Si usted algún día creyó que la dejaron con cuello, lo que le voy a mostrar a continuación para la ley de la selva, si es la realidad, la dejaron con cuello ella, miren. Es una hermosa, larga, ¿estás haciendo esto? Ah, esto es. Y tú, es la misma, es la misma, ¿ve? Yo también puedo tener el cuello, te voy a mostrar, por ejemplo, te voy a mostrar como yo, me dejaron con cuello, ¿ve? Me dejaron con cuello, a mí me han dejado cuello, yo tengo una amiga que me lo veo, cuello que tengo ya después de que dejo, ¿ve? Yo también puedo. Y estoy con mi amiga Warlao, que también tiene el cuello largo, típica la tribu esta de Tailandia, todas las mujeres se ponen el cuello largo porque es la creencia, es que ellas se ven hermosas con el cuello. Y acá tengo una niñita amiga, la ley de la selva, que también tiene el cuello largo, largo, largo. Es súper bonita, la cultura tailandesa es que desde más o menos los 6 años les empiezan a poner argollas para que les crezca el pelo, o sea, el cuello, les crezca el cuello. Gracias. Gracias. Es mi amiga la ley de la selva. ¿O no? Ah, a little, a little. Ah, cuando era muy chiquita se lo puso and, and, ah, oh, so, yes? Yes, ah, le dolió un poquito cuando se lo puso, dijo. Un poquito. Acá tenemos el espécimen, el espécimen, perro de cuello largo. Lo podemos medir, tiene el cuello hasta este borde. Entonces, podríamos decir que aquí en la tribu también tiene un perrito de cuello largo chiquitito, como este que está aquí, Cashbin. Cashbin, dígale a la ley de la selva, hágale algo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Más rápido. ¿Está bien o no? ¿Está bien? Más bien. La ley de la selva logró que nuestra amiga se pusiera el gorro. Está ahí la señora con cuello largo con el gorro. Bonito, bonito. Lo único que lo logramos nosotros. Ve, les voy a comprar a mi amiga, voy a comprar uno de estos telares que ella, ella hizo. ¿Ella hizo esto? Sí. Ella lo hizo, se lo va a llevar a mi mamita. Qué mamón. Mi madre, mi madre. A mi mamá, a mi mamita. A mi mamá. A mi mamá. A mi mamá. A mi mamá se lo va a llevar. Yo soy la ley de la selva. La ley de la selva. La ley de selva. Sí. Vamos, vamos. La ley de la selva. La ley de selva. ¿Viste? Si todo el mundo puede decir. Acabamos de llegar al templo budista. Lo primero que nos encontramos en la puerta con un camello. ¿Se llama camello? Camello, ¿qué? Camello. Una paquita, un camello, una cabrita. Vamos a chingamar aquí. Vamos a tratar de acercarnos al camello. A ver si nos pasa algo. Camello. Camellito, camellito. Camellito, camellito. Camellito, camellito. Este es el camellito. Mire, camellito. ¿Quiere, camellito? Está comiendo el camellito, hombre. Cucillito, cucillito, cucillito. ¿Se llama cucillito, este animal? ¿Se pone la picture aquí? ¿El digger está dentro? Tiger. ¿Es peligro? Sí. ¿De acuerdo? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Vamos a matar. ¿ já vatan algo? La ley de la selva. La ley de la selva. La ley de la selva. De 10€. ¿ Por C co? Hahahaha 100€, 100€. ¡Yu ho! Hola la ley de la selva! ¡Hola! La ley de la selva. La ley de la selva. Si ha800€. La ley de la selva. La ley de la selva... Oh macio. La ley de la selva. Oh, muy difícil. Ahorita. Okey. Tíbulo. ¡Chau! Niños, si ustedes quieren venir a este zoológico métanse a la página de la ley de la selva van a poder encontrar información de esto está en Tailandia, le piden a los papás que lo lleven y su papá quiere un zoológico Tailandia, listo, se acabó, no hay más problemas miren lo que puede hacer con el elefante Ahí está, lo tengo, ¿lo vio? ¿lo vio? ¿lo vio o no lo vio? ¡La ley de la selva! ¡La ley de la selva! ¡La ley de la selva! ¡Lo hice! ¡Lo hice Judma! ¡Me lo quito ahí! ¡Y lo vio! ¡Repetición! ¡Repítelo! ¡Ah! ¡Soy seco! ¡La ley de la selva! ¡Hacele yo! ¡La ley de la selva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira qué pesado! ¡Ahí está! ¡La ley de la selva! ¿Viste cómo la jugó? ¡Ahí está la ley de la selva! ¡La 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 ley de la selva! ¿Viste? ¡Todos los animales de este zoológico quieren la palca de la ley de la selva! En este lugar no solo hay tigres sino que también es una especie de granja interactiva donde podemos encontrar los bambis. ¿Se acuerdan los bambis de la película Disney? ¡Ahí están! ¡Súper cerca de ellos! ¡Esto es casi imposible lograrlo en la naturaleza porque se van! ¡Ahí están! ¡Ven! ¡Cuchito! 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 ¡Se fueron! ¡Es que la polera no la lavamos hace como cuatro días! ¡Cuchito! Me parece conocido este caballero que está aquí! ¡Mupare, yo tengo un amigo en Temuco! Un amigo en Temuco se parece a éste, Carasubstancia, le decíamos en la universidad, Carasubstancia. Estudiamos en Viña! Es rico, si lo comen los animales, si lo comen los animales, pueden comer los humanos, ¿cierto? Sí, es rico, es rico, es rico, es rico, es rico, lo mismo que estás comiendo en la vaquita, como nosotros. ¡Hola, Chile! ¿Cómo estás? Bien. ¡Good! ¡Chile, Chile! Buen país, Sudamérica hay un país. ¿Es seguro que el país de los Tigres? ¡Está bien, ¿no? ¿Estás bien? Estás en vivo, así que tienes una buena foto con ellos. Buenas fotos, muchas gracias. Y nos vamos para dentro y conocemos el lugar mágico del templo judísta donde están los tigres para la ley de la selva. Increíble. Vamos a pasar en este minuto para la ley de la selva a la cámara una de las niñas que va a grabar para nosotros porque se puede entrar solo una persona. Pobre, lo estoy viendo este minuto, estoy tocando un tigre. ¿Para qué te lo hiciste? Un circuito, un tigre este minuto, vamos para el otro lado con la ley de la mano. Pobre, vamos a ver, hay una especie de peregrinaje con el tigre. Como vi a nosotros. Pobre, vamos a ver, vamos a ver una especie de peregrinaje. con el monje adelante con un tigre es un poco complicado el sistema porque hay muchos turistas que quieren hacer lo mismo te da la oportunidad de hacerlo uno cada uno a su tiempo pero para se ha dificultado un poco grabar y mostrar el importante hecho en todo caso tenemos las mejores imágenes porque todo el mundo tiene la misma oportunidad ¿Qué te gusta? El personal del staff trabaja acá adentro que andan identificados con las poleras moradas están alimentando a los tigrecitos chicos como común y corriente la ola de turistas de todo el mundo mirando estas situaciones es bastante interesante ahí está ¿Dónde lo he visto? Lo dejó solito ¿Ah? Lo dejó solito lo dejó solito ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!